¿Cómo son los hombres ideales? Dana ¿Los hombres ideales? Mira Son respetuosos Si le dices su nombre Le dices su nombre Le dices su nombre Lo mismo me preguntaba ¿Qué es lo que me preguntaba? A ver Mateo ¿Tú qué hubieras contestado? Con el punto se lo ha creado ¿Tú qué hubieras contestado? Bueno, la verdad no existe Las mujeres los idealizan